Sí, realmente nos hemos quedado satisfechos porque era una deuda pendiente que teníamos con esta familia. Los que hoy no están trabajaron abrazos partidos en el parque. Juan Carlos Daita durante 15 años asistió a los animales. A la hora que fuera ponía los remedios y jamás cobró un centavo por nada. El ingeniero Leonardo fue quien forestó todo el parque, que dejaba su trabajo a la una y media y se iba sin comer al parque y dirigía toda la forestación del parque. Y don Carlos Bildósola también por más de 15 años llevó la contabilidad del parque con una transparencia total, incluso muchas veces cuando faltaba plata para pagarle a los empleados, ponía de su bolsillo. Bueno, se hizo un monólito donde tuvimos algo muy gratificante que fue hace unos días inauguramos el mosaiquismo que hicimos frente al parque, único en todo el país, no hay ningún parque en el país que tenga mosaiquismo. Y en el interior también se hizo un monólito donde también de un lado se puso una libre mara, del otro lado un búho. Y nosotros hicimos algo que quería hacer Juan Carlos, que era un mensaje a donde apunta el mundo. Bueno, el parque ha tenido modificaciones positivas, más en la parte de sanidad, por ejemplo, tuvimos algo que causó la tensión, yo diría prácticamente de muchas entidades del mundo, porque tuvimos comunicación de Italia, España, de Brasil, de Estados Unidos, cuando teníamos una mona que se moría, que no quería comer más, y se le hizo un tratamiento terapéutico, estaba estresada, y la recuperamos y hoy está viva. Y como es hecho, reproducimos tus canes, lamentablemente un día dispuso a ambiente llevarlo y se perdió todo. Hemos hecho varias cosas de ese tipo, y después tenemos un gran halago que son los guardaparques, que realmente es impagable la tarea que desarrolla. Gracias. 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 Gracias.